Señora, ¿ya comieron? Aquí, vean. Gracias. Que lo disfruten a mí, vean. Buen provecho. Ya sé que muchos me van a criticar y me van a decir, cuando hagas una buena labor, no la presumas, no la subas. Pues sí, igual y sí, es de mala onda subirlo, ¿no? Si uno lo quiere hacer de buena fe, lo hace, sin necesidad de andarlo presumiendo en redes. Pero la intención de que yo lo hago, al subirlo en las redes sociales, es para hacer conciencia en que si nos sobra poquito, tenemos la manera de ayudar a alguien, hay que hacerlo, no nos cuesta nada. Más que nada, yo por eso lo hago. No lo hago por alguna otra razón, sino simplemente si alguien, si este video llega a tener, no sé, cuatro mil, cinco mil reproducciones, que de esas cinco mil reproducciones, a lo mejor a una persona le nazca hacer algo similar, con eso yo me doy más que satisfecho y servicio. Mis amigos aquí de La Fragua, Plaza U, me regalaron dos molcajetes. Bueno, ya no son molcajetes, ¿verdad? Porque son para llevar. La verdad, pues yo ya comí. Entonces, ahorita vamos a buscar a una familia, por ahí en algún hospital, que no haya haber comido. Lo vas a regalárselos, ¿no? Igual y no han comido, este es el otro molcajete. Y le regalamos aquí, en el Hospital Civil de Morelia, un molcajete aquí, cortesía de los amigos de La Fragua. Que lo disfruten a mí, ¿verdad? Buen provecho. Aquí, las personas que tienen aquí, sus enfermos, aquí en el Hospital Civil, ¿no? Igual, si alguien más les quiere traer algo, yo creo que sí les sirve de mucho, no sé. Aquí entregamos los dos molcajetes, que nos regaló el amigo ahí de La Fragua. Igual, si a alguien le sobra por ahí un taquito, o algo, y quiere por ahí apoyar, no está por además que se den una vuelta, de verdad que sí hay gente muy necesitada.